Banco Popular presenta lo que debes saber de finanzas personales con el experto César Perelló. Bueno, bien, aquí con Anivel que está calculando unas vacaciones, pero no quiere, tú ves que ella tiene una herencia vanileja, entonces no quiere gastar mucho. ¿De qué manera uno arregla eso? ¿Cómo fue, César? Digo que si tú eres compueblana también, mi papá es de vanile, por esos lados. No, 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 no. Ella saca una raíz en cuanto a ahorrativa y organizada en los gastos. César, es que debo irme de vacaciones, pero a propósito del tema planteado en el guión, digo, ¿cómo es posible irse de vacaciones sin recurrir a mamá tarjeta, a papá banco, a papá préstamo? ¿Es difícil? No, no es tan difícil, es solo planificar, Anivel, solo planificar. Si al final del día tú lo vas a pagar, ¿por qué tú no te pagas primero tú ahorra para esas vacaciones y luego te vas de vacaciones? El problema es que nosotros tenemos una cultura muy inmediata, nosotros no miramos más allá del siguiente día y no planificamos nuestras vacaciones del año próximo. Por ejemplo, un ejemplo que me encanta de planificación es, ya pasó el golpe del colegio, ¿verdad? No, del todo no. No ha pasado del todo. No ha pasado del todo. Eso pesa todavía. Porque la vaca estaba full ayer. Yo pasé por encima, pero el elevado estaba full. Eso se parece a chikungunya. Ya eso está pasando, ¿por qué tú no ahora, 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 te propones que no te pase lo mismo el año que viene? Porque al final del día tú vas a tener que pagarlo y al final aparece el dinero. ¿Qué pasa? Que los cuartos están hechos, César, imagínate. Para gastarlo, ¿verdad? Habló una dominicana. Hablándole las vacaciones. Esa dominicana. Y mira, César, el asunto de las vacaciones se premia la planificación porque... ¿Por más barato, Martín? Claro. O sea, por ejemplo, tú planificas, tú dices, yo me voy a ir de vacaciones en diciembre y tú logras hacer las reservas antes de septiembre. El precio que tú obtienes por hacerlo antes de, digamos, durante el mes de agosto, antes de que entre septiembre, no tiene nada que ver con lo que tú vas a conseguir si tú decides en octubre, en noviembre o en diciembre, la locura de decidir tomarte las vacaciones. Lo que pasa es que la mayoría de las personas acude regularmente. Mira, tú tienes para pagar tus vacaciones tres formas. O das un tarjetazo, o coges un préstamo, o ahorras para esas vacaciones. Claro. Lo más cómodo para la mayoría de la gente que no tiene compromiso, no tiene nada, es dar el tarjetazo. Un tarjetazo es cuando tú pasas la tarjeta y no sabes cuándo lo vas a pagar. Ojalá que pase y tú no tienes idea de cuándo vas a pagar eso. El préstamo, obviamente, es fácil porque tú te sientas, tienes buen crédito y te pasas. Mira, y eso sí es triste, porque está comprobado estadísticamente, esto es una estadística muy mía, pero el 94.7% de las parejas que regresan con viaje financiado vienen peleados de allá. Ay, mi madre. Porque te vas a pasar, si no pelean ahí, el resto pelea en los próximos tres meses. Porque mira, tú te vas a pasar tres años pagando una cosa de la que ni te acuerdas. Perello, ¿pudiste editar esa información? Qué difícil, Perello. Esa información se pudo editar. Perello, como nosotros, en sentido general, los dominicanos, tenemos mucho el complejo de Guacanagariz, o usamos mucho como referencia lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, porque mira, en Nueva York, pues la gente de Estados Unidos, los europeos, en sentido general, se planifican mucho. Y un ejemplo de ello es que ya hoy, en República Dominicana promedio, ya sabemos cómo estará la ocupación hotelera en el 2015. Y tiene que ver con que son personas que compran sus vacaciones por anticipado, y simple y llanamente no están improvisando, ya saben dónde se van a pasar sus 31 de diciembre. Obviamente, estamos hablando de clase media, de clase alta, porque hay personas que nunca toman vacaciones. Sí, pero déjame decirte que el norteamericano promedio tampoco planifica mucho. El norteamericano promedio tiene unas deudas de tarjeta de crédito que se lo está llamando quien lo trajo. No son tan planificadores. Pero el porcentaje es más alto que nosotros. ¿Perdón? El porcentaje es más alto que nosotros en Estados Unidos y en Europa. Hay una tradición. Ellos son un poquito más disciplinados, sobre todo en comprar 7, 10, un año antes. Ya yo sé que el año que viene decidimos, la Santa y yo, ir a Madrid. Entonces, desde ahora, desde agosto, se comienzan los hoteles especiales. Eso todavía aquí estamos en pañales. No, no solo eso. No un año, Pablo. Estamos hablando de que se planifica. Mira, yo quiero ir a tal lugar y lo voy a hacer dentro de tres años. Tú te pones en eso y dentro de tres años tú vas. Ahora, si te pones a lamentarte, nunca vas a ir. Y si le das un tarjetazo, entonces te va a salir tres veces más alto fácil. Bueno, vamos a escuchar a los amigos que tienen para ti. Vamos a escuchar a los amigos y sus preguntas a César Pereyó. Estamos hablando de finanzas personales y del endeudamiento para disfrutar de las vacaciones. Agradecemos que las personas respeten un poquito el tema, ¿verdad? Nosotros discutimos todo tema con Pereyó. Es una sección fija, pero que nos concentremos hoy en las vacaciones. Vacaciones. Adelante, Mauri. Ahí están, ahí están los teléfonos. La primera llegó. Buenas tardes. Buenas tardes. César, la escucho. Adelante. Sí, buenas, César. Yo tengo el siguiente dilema, un poquito complejo. Yo tengo una vacación en programada para el 15 de octubre para Estados Unidos. Y en los dos estados. Tengo un deuda de tarjeta de crédito acumulada y de repente he perdido mi trabajo, aunque me sale una buena porción de prestaciones laborales. Tengo el siguiente dilema. ¿Qué hago? ¿Me voy de vacaciones? ¿Pago la tarjeta? ¿No me voy de vacaciones? ¿Le abono la tarjeta? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? Pedro Luis. Pedro Luis, mira, tú no puedes irte de vacaciones. Tú no tienes trabajo. Anda. Tú tienes deuda de tarjeta de crédito. Tú no sabes cuándo vas a volver a conseguir trabajo. La cosa está muy difícil allá. Así que... Pedro Luis, baja el volumen de su radio o de su computador, por favor. Yo te aconsejo que no te vayas de vacaciones hasta... Aunque tengas que esperar un año, dos años, tres años. ¿Ok? Que se la empate después. Él lo podrá hacer, porque las consecuencias pueden ser para él ahora devastadoras para su economía. Y esperar un año, dos años, no te va a hacer nada. Se ve que es bastante joven. Además, la noción de vacaciones es de apartarse del trabajo para el ocio. Si ahora mismo tú no tienes trabajo, no tienes el ingreso fijo, asegurado, pues entonces tomar una vacación parece un contrasentido. Venga, la próxima. Se puede ir para Bahía de las Águilas. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, buenas tardes. César, ¿la escucha? Sí, amable Cordone, dijo él. Adelante. Adelante, amable. Estoy escuchando esa maestría y verdaderamente el de una estadística que uno se la encuentra alta, pero esa es la realidad. La mayoría de los matrimonios dominicanos terminan a corta edad y une por los problemas económicos y no porque no ganen lo suficiente, sino porque no nos planificamos. Y no solamente en la tarea de la escuela, que cada año, en las vacaciones, sino en todas las cosas. Estamos comprando por impulso. Y el Estado dominicano debería incluir en el currículo, debería incluir una materia que tenga que ver con la economía. ¿Cómo administrar? En el pensum. Porque verdaderamente son muchos los problemas. Yo trabajo en una empresa norteamericana que trabajamos mucho con planificación y verdaderamente que las cosas que le enseñan a uno es totalmente, totalmente diferente. Así que es una maestría. Gracias por su comentario. Venga la próxima llamada. Buenas. Buenas. Preguntas a César Pérez. No, yo le quiero, o sea, en el mismo contexto que le estaba hablando, yo tengo una prima que vive en España y ella, nosotros antes, o sea, voy a decir nosotros por la familia, porque decíamos, pero ¿qué es lo que tú estás planificando vacaciones si todavía tú no sabes ni siquiera cómo tú vas a venir? Sí, no, pero que ustedes no saben que uno busca, por ejemplo, hoteles desde ahora para el 2015 y uno los consigue con muchísimos especiales, uno consigue paquetes que te incluyen hasta el transporte, que sí o lo cual, eso muchas veces nosotros no publicamos eso y después estamos con la carrera, no queremos ir de fin de semana, pero tenemos un año entero donde nos publican desde meses antes de que se termine el año, los fines de semana feriados, por ejemplo, y nosotros no hacemos un uso de eso, en el sentido de que si tenemos una familia, vamos a tomar de vacaciones, vamos a, tenemos tanto para vacacionar, no, esperarle el último momento para gastar muchas veces hasta lo que uno no tiene. Gracias por su aporte, señora, gracias. Viene la última de la tanda, buenas tardes, César la escucha. Sí, a Perellón, ¿por qué los bancos cobran comisión de servicios de un inmodal? Bueno, la pregunta se sale del tema, Perellón, pero es, ¿por qué los bancos cobran comisión de los servicios que ellos mismos ofertan? Bueno, esas son políticas de, de algunos ingresos extras que tienen los bancos, lo tienen, en todo el mundo te cobran comisiones, eh, por eso, por algunos servicios. Pero, 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 ¿cuál es el margen de beneficio? O sea, ¿por qué razón habría el banco de hacer nada si no es para derivar un beneficio? Porque él dice que son los servicios que el mismo banco ofrece. César, César, te vamos a despedir, pero sin asumir como que la reflexión siguiente es tuya, de que en esto de las vacaciones, cuando uno va con la señora, gasta el doble y goza la mitad. Eso no es cierto, ¿verdad? No, 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 eso no es cierto. No, 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 no. Eso no es así. Que quede bien claro y que quede registrado, que yo no dije. Tú no has dicho eso. Pero yo, lo que pasa es que él juzga por su condición. Ese es el problema, por eso no es generalizado, ¿eh? No le hagas caso. Que viaja conmigo le va muy bien. No le hagas caso. Pero yo no le hagas caso. Eso es la crisis de la mediana edad que lo tiene así. Bueno, más bien del envejeciente. No, eso es juzgando por su condición. 45 hay que aceptarlo. Gracias, César Paraguay. 4.25, vamos a ver.